La Secretaría de Educación La Secretaría de Educación promovió en este año para elegir el mejor, la mejor docente de cada institución y de cada una de las sedes con la participación de los estudiantes. Nosotros tenemos la sede La Palma y la sede Nueva Esperanza y en cada una de ellas se hizo el ejercicio de manera democrática, amplia y participativa, donde los estudiantes eligieron de manera nominal a cada una de las docentes que consideraron es su mejor maestra. Buenos días. Luz Ángela, Luz Ángela es una mujer muy responsable, muy comprometida, es de las que piensa que lo que se inicia se debe terminar y hacerlo bien. Cada mañana mi rutina es levantarme muy temprano, 4 y media de la mañana, porque igual vivo en un lugar bastante lejos del colegio, en Ibagué. Luego me desplazo hacia el colegio, debo estar a las 6 y media de la mañana para iniciar clases a las 6 y 45. Actualmente se me han asignado los grados de octavo a grado 11. Oriento lengua castellana en estos grados. Soy directora de grado 11, esa es mi rutina, hasta las 12 y 45 de la mañana. Y pues en las tardes también tengo oportunidad de trabajar en el Instituto Penitenciario de la ciudad de Ibagué. Yo soy maestra porque era el sueño de niña, era mi sueño de niña. Siempre lo soñé desde que era muy pequeña, siempre quise ser maestra y pues esa es la razón más poderosa que encuentro para explicar por qué soy maestra. Para seguir ese sueño ingreso a la normal nacional, luego decido especializarme en idiomas y pues ya más adelante Dios me regala la oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Monterrey mi maestría en educación. Tuve la oportunidad de iniciar cuando tenía 17 años de edad, en un colegio de básica primaria. Estuve en el sector vinculada al sector privado por 15 años y luego se me dio la oportunidad de vincularme al sector oficial ya por 6 años. Aquí en esta institución completo 6 años de estar laborando como docente. Yo elegí a la profesora Luz Ángela Espina como la mejor docente porque ella es muy estricta y es muy exigente porque sabe que podemos dar más de lo que somos y aparte de que nuestra maestra es muy buena amiga porque se preocupa por nuestras familias y cómo estamos nosotros. Yo considero que en esta misión, porque más que la profesión es una misión, lo que más me apasiona es poder ver el impacto que logro en mis estudiantes no solo con el conocimiento sino en su vida personal. Ver en ellos cambios, motivación, que realizan sus sueños, que se esfuerzan y que yo he podido aportarles, eso es lo que realmente me motiva y me apasiona como docente. Yo elegí a la profesora Luz Ángela como la mejor docente del colegio porque es que ella tiene una manera muy diferente de explicar a muchos otros profesores. Ella explica el tema una y otra vez para así cuando vayamos a desarrollar un tema lo hagamos muy bien. La verdad, pensando en esta pregunta, yo solo puedo decir que Dios me regaló el don de la enseñanza y yo considero que yo nací para ser maestra. Es más, cuando pienso en qué pude haber sido o qué otras cosas pude haber hecho, no encuentro otra respuesta, yo no me veo haciendo otra cosa. Entonces llego a la conclusión que Dios me regaló el don de la enseñanza y yo me veo enseñando todo el tiempo. Mi profe es organizada. Mi profe es cumplida. Mi profe es puntual. Mi profe es exigente. La institución educativa técnica Nueva Esperanza La Palma, ubicada en el corregimiento de Buenos Aires, Cruz, se apayan de, ofrece de preescolar a grado 11, articulada con el SENA en el programa Agroindustria Alimentaria, cuenta con 427 estudiantes. También tiene el CDI niños de 2 a 4 años, en un número de 43 niños, y la jornada sabatina Educación para Adultos, donde ya se han graduado 4 promociones de bachilleros, mejorando la calidad de vida de los adultos, de los padres de familia. Aquí en esta sede La Palma fue elegida como mejor docente Luz Ángela Ospina Rodríguez, profesora de Castellano de Humanidades y líder del proyecto Plan Lector y Biblioteca Escolar. La Universidadids de San Julio 2 1 2 1 2